Y la mañana de este lunes, en el marco de una rueda de prensa, abogados del alcalde Alex Díaz junto al funcionario ofrecieron detalles de la acción de amparo que habían incoado nacionales haitianos contra el funcionario de este municipio. El jueves pasado se produjo la decisión de la Segunda Cámara Civil y Comercial de Rolado Primerita de Duarte, la decisión de jueves de amparo, que en términos resumidos rechazó la acción que habían incoado estos nacionales haitianos. Sobre el particular, Alex Díaz dijo que continuará el proceso de organización en este municipio. Continuaremos con toda la firmeza del mundo y ahora más que nunca. Con toda la firmeza del mundo y ahora más que nunca. Y esta sentencia se va a replicar por todo el país y van a poder los alcaldes ordenar su ciudad porque realmente nosotros necesitamos que en San Francisco Macorís no se improvise un mercado, un parque o en una acera porque aquí hay comercios formales que pagan impuestos y tienen empleados. Si no vamos a tener una ciudad informal en negocios y entonces quebrando todos los que tienen empleados y los empleados entonces ¿qué van a delinquir? No. En este orden el presidente de la sala capitulada del Cabildo, Miguel Ángel Alejo, considera que la alcaldía ha asumido funciones que no le corresponden con el tema haitiano. No, la migración no es competencia de los ayuntamientos y hemos dicho que la alcaldía ha asumido una posición en ese sentido de manera unilateral y que por lo tanto debe responder de manera unilateral, no del ayuntamiento. A lo que sí nosotros entendemos que debe ser una decisión del ayuntamiento, no de la alcaldía sino del ayuntamiento y quiero reiterar que ayuntamientos son dos órganos, Consejo de Regidores y Alcaldía, es recuperar los espacios públicos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.